7, 18 de la mañana vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que está pasando con los judiciales y los trabajadores judiciales, más precisamente porque nos anoticiamos en las últimas horas de que ha sido intervenido el Citraju, el Citraju es el sindicato de trabajadores judiciales que está liderado por Agustín Bruera. ¿Cómo estás Agustín? Buenos días, Antonio Batemarco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. A ver, ahí te estamos viendo para aquellos que nos sintonizan por nuestras variables multimediales, por Zoom. Explícame esto porque yo, por allí no soy medio corto para algunas cuestiones, intervino el sindicato, ¿bajo qué concepto el Citraju? Mira, lo que pasó fue que nosotros estábamos operando la certificación de autoridades después de haber tenido las elecciones en el año, en el noviembre del 2019, con más de 10 provincias participando en, con urnas en todo el país. Y bueno, obviamente, veníamos viendo que estaba retrasando, empezamos a preguntar, a tratar de generar los lazos que tenemos para con el ministerio, para con el gobierno que actualmente está en el ministro, en el ministerio, y de golpe y porrazo sale esta resolución que plantea un delegado normalizador, lo que en la jerga, como decís vos, llama intervención gremial, que lo dice porque coexistieron dos elecciones, básicamente dos convocatorias de elecciones, la nuestra y la de una facción de compañeras y compañeros que se arrogaron o de manera, digamos, a propósito, ¿no?, para que se entienda, evidentemente hicieron esa jugada para tener este resultado, para hoy, eh, que el sindicato, eh, no se mueva y poner un normalizador, que todo el mundo, eh, sabe que si bien en los papeles, eh, aparece como una cosa amigable, eh, como que tiene que ordenar el sindicato, eh, todo el mundo sabe que lo que hace es planchar la situación hasta que, eh, alguien se, alguien se decida a, a querer que el sindicato arranque, ¿no? ¿Cómo está, eh, si trajo, eh, hagamos un poquito de historia, eh, fue conformado durante el kirerismo, ¿no?, el gobierno kirerista, si mal no recuerdo, eh, ¿cómo está conformado? ¿O por seccionales, eh, a lo largo del ocho del país, como otros sindicatos? Claro, es lo que se llama, técnicamente, una unión. Sí. O sea, no es un sindicato único. Una unión. La unión tiene una comisión directiva nacional y comisiones directivas en las distintas provincias o las distintas regionales o seccionales. Lo nuestro es lo que se llama una unión, o sea que en cada provincia tiene una comisión directiva distinta que, obviamente, dependen de la nacional, pero tienen libre elección y hay bastante autonomía, digamos. Una seccional, ¿no?, como se conoce la práctica, una seccional. Sí. Una seccional o regional. Seccional o regional. Ahora, eh, ¿por parte de quién viene la intervención, quién la impulsa? ¿Está la diputada Vanessa Silei detrás de esto, que es alguien referenciado en el ámbito judicial? ¿Qué es lo que pasa detrás para que se llegue a esta situación de que, bueno, han intervenido el sindicato, el cual liderás? Sí, nosotros entendemos que no hay ninguna duda en ese sentido. Eh, siempre nuestra disputa entre compañeros, como se dice nuevamente, y utilizo la palabra para que se entiendan, se dice entre la jerga, entre gente que piensa en la misma forma, en gente que nosotros tenemos los mismos intereses, digamos, ideológicos por, 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 eh, ponerlo en un sentido, eh, lamentablemente han, eh, utilizado esta vía, digamos, de, de, de apriete, de llevarse... ¿Esto lo, 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 lo consideran directamente un apriete ustedes por parte de... Sí, sí, porque, a ver, nosotros, te repito, fuimos a elecciones, no es que, eh, armamos un sello. Claro. Eh, fuimos a elecciones, entonces, eh, mínimamente es, es un abayazamiento a la democracia, eh, sindical, y lo cual nos parece peligroso, porque lo nuestro puede pasar, no es un gremio tan importante, eh, en el sentido económico, en el sentido, qué sé yo, como puede ser, no sé, en su momento, como pudo haber sido, eh, el SOMU, como puede ser Camionero, como puede ser, qué sé yo, otros gremios que tienen otra implicancia, nosotros recién estamos creciendo. ¿Ustedes cuántos afiliados tienen en la provincia de Santa Fe y en Rosario? En la provincia de Santa Fe estaremos cerca de los 300 afiliados, eh, en las provincias no hay, eh, muchos, eh, muchos compañeros y compañeras de trabajadores de la justicia federal, eh, en la justicia federal generalmente... Claro, bueno, ustedes entienden, ustedes entienden la justicia federal, no la justicia ordinaria, porque allí hay otro sindicato que es de, eh, trabajadores, ahora no me acuerdo bien el nombre, de trabajadores judiciales provinciales que conduce Jorge Perlo acá en Rosario. Claro, 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 ese es, si bien nosotros podemos, eh, por estatuto, digamos, afiliar en la provincia, nuestro objetivo era la justicia federal, está apuntado, digamos, el gremio está apuntado a sus trabajadores. Claro, eh, esto puede tener que ver con alguna implicancia política, pregunto, porque este, eh, a nivel nacional siempre fue un sindicato, eh, o mejor dicho, la federación de sindicatos de trabajadores judiciales que conduce Valesa Sile y la misma Valesa Sile, siempre, eh, estuvieron, eh, relacionados a la Cámpora, una de las principales, o la principal, si uno quiere, agrupación del kinerismo. ¿Esto puede tener que ver con alguna implicancia política, con algo en particular? Yo creo que tiene que ver con cuestiones de índole personal, eh, que, que, índice, eh, vínculos personales que se utilizan desde el poder para generar un mejor posicionamiento, eh, dentro de un espacio político o dentro de la política en general. Eh, no creo que sea, eh, una, eh, un objetivo de la Cámpora del Citrajo, sino que me parece un objetivo personal, eh, de la, de, de, de la compañera, que utiliza sus vínculos y su, su poder real para, bueno, que en este caso del Citrajo y los afiliados y las afiliadas del Citrajo a nivel nacional, eh, tengan este traspié. En vez de disputarle esta cuestión en, en las urnas o disputarla en una, en un nivel de conciliación, eh, lo disputa hasta, hasta este, hasta este extremo. Si nosotros, eh, nos ponemos a ver, eh, cuáles fueron nuestros posicionamientos en virtud a todos los grandes, eh, eh, los grandes problemas o la grande problemática que tuvo el gobierno nacional o el, o el, o el extracto político, si querés, nacional y popular en estos últimos diez años, o en estos últimos años, vos podés ver que el sindicato, eh, que, que yo conduzco, tuvo posiciones que son, eh, eh, muy cercanas a, a, al peronismo y al kirchnerismo. No, no, pero además, eh, si ponele que vos empezás a tener diferencias, o cualquier secretario general, eh, comienza a tener diferencias, eh, ideológicas o partidarias con, eh, la conducción nacional, igual lo asiste, estimo yo, me parece a mí, digamos, el, el, el derecho a manejar su sindicato, eh, o sea, dentro de lo legal como, como pueda y tener la afiliación ideológica que, que, que quiera, porque, a ver, debe haber judiciales que son kirchneristas, debe haber judiciales que son de Macri, o macristas, eh, me parece que no, no es, no es el modo de que, inclusive, si haya diferencias ideológicas que te intervengan en el sindicato de esta manera. No, por supuesto, por supuesto, yo, yo, yo te contestaba así por la, por la pregunta, no, no, yo pienso lo mismo que vos, digamos. Claro. O sea, nosotros, eh, a ver, afiliado y afiliada, tenemos de todo, todo ideológico y así está bien, todo el marco ideológico y así está bien que suceda. Claro, claro. Acá, lo peligroso. Sí, sí, sí. Digo, dos últimas preguntas. Acá, lo peligroso. Sí, sí, completalo, completalo. Y es, y es el tema que, que muchos compañeros secretarios generales de todo el país me están llamando y me están preguntando, es la actitud del Ministerio de Trabajo que saca una resolución sin los procesos administrativos necesarios porque tampoco nosotros tuvimos la oportunidad de dar defensa a, a lo que derivó en la resolución. Nosotros, a nosotros nos dijeron, che, mirá que hay otra elección, mirá que te presentaron esto, mirá que hicieron lo otro. Claro, esto puede sentar un precedente, eh, hablando mal y pronto, digamos, para que pase lo mismo con otros sindicatos. Eso es lo que entienden varios dirigentes, claro. Claro, vas a hacer de cuenta que hoy, con esta resolución, si algún empleador, salgamos del Estado, vamos a, a un sindicato privado, si algún empleador toma esta resolución, lo primero que hace, busca cinco o seis trabajadores que, que estén disconforme con la conducción gremial, eh, y hace una convocatoria a elecciones, eh, lo más precaria o lo más rápido posible, claro. Y después, en algún momento, eh, va a obtener que el sindicato quede, quede paralizado. Claro. Eh, dos últimas preguntas. ¿Quién es el, el delegado normalizador? Eh, y si no vuelve atrás la federación con su postura intervencionista, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van, van a seguir? ¿Cómo, cómo, cómo va a ser el tema? No, eh, primero, el, 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 no sé, se comunicó con nosotros el normalizador, es un abogado, eh, de Buenos Aires. ¿Cómo, cómo se llama? No sé si se puede decir. Nieto, de apellido Nieto. Nieto. Yoao Sebastiado Nieto. Ajá. Eh, de Buenos Aires, que, 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 bueno, también ese es un punto, digamos, acá pareciera que no se puede tener una conducción nacional con asiento en otra ciudad que no sea Buenos Aires, y en eso también estaban preocupados las compañeras y los compañeros, porque hubo un ataque también hacia, eh, la federal, la, 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 el sindicato o la cuestión federal de la, de la, de la, de la acción gremial, porque pareciera que si bueno, ya en Buenos Aires, no, eh, no existí, y nosotros venimos conduciendo de una manera muy federal, y como te repetía antes, tuvimos una unión y tuvimos elecciones, y todas las regionales y aseccionales tienen la misma, eh, autonomía y capacidad de discutir cuestiones con, ajá, sí, 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 con Buenos Aires. Muchas gracias por el contacto, Agustín. No, hasta luego. Adiós.